Después de la muerte de Marx y ya desde los últimos años de la vida de Engels van surgiendo una serie de cambios en el panorama de los movimientos revolucionarios con la creación de los partidos socialistas, nacionales y con una serie de fenómenos nuevos desde el punto de vista político, económico y social que de alguna forma caracterizan una nueva etapa en la cual el marxismo se va a convertir por primera vez en sistema, por así decirlo. Marx y Engels anunciaron una serie de ideas, hicieron una serie de planteamientos pero no pensaban tanto o en definitiva no terminaron de construir de manera más o menos completa un sistema acabado. Esta idea de la sistematicidad del marxismo es algo que prende sobre todo con la segunda internacional cuando se empieza a hablar ya propiamente de marxismo, con el ismo final, como corriente, configurado como corriente. Los cambios económicos que están teniendo lugar, el paso del capitalismo de libre concurrencia al capitalismo de los monopolios o los cambios políticos, el desarrollo de los sistemas parlamentarios, democráticos digamos de las democracias burguesas para entendernos pero de los sistemas en los cuales ya existe el sufragio universal y una serie de libertades públicas configuran un marco diferente que permite desarrollos nuevos del marxismo. Nos encontramos así, por lo tanto, con ese marxismo que es elial de la segunda internacional y posteriormente, después de la ruptura de 1917, el marxismo de la tercera internacional que evidentemente tienen relación y parten del núcleo esencial de las elaboraciones de Marx y Engels pero que aportan elementos nuevos. El marxismo de la segunda internacional es un marxismo que en términos generales se puede caracterizar como un marxismo fundamentalmente esquemático muy impregnado, por ejemplo, de ideas positivistas o de ideas evolucionistas. Por lo tanto, con la vulgarización de la teoría llega también un cierto empobrecimiento lo que no significa que no tenga interés, desde luego, la multiplicidad de debates que tienen lugar en el transcurso de la segunda internacional. Debates que versan, sobre todo, sobre cuestiones políticas prácticas las cuestiones de los problemas nacionales, el tema del imperialismo u otra serie de cuestiones, los problemas de la guerra, el riesgo de la guerra en fin, toda una serie de discusiones que tienen una enorme riqueza pero siempre dentro de un marco general teórico de un marxismo relativamente empobrecido. De este empobrecimiento general del marco teórico del marxismo se salvan algunas figuras individuales pero, en definitiva, la renovación o la recuperación de algunos de los elementos más creativos o más originales del marxismo tendrá que esperar a una situación y a un contexto distinto que es el de la tercera internacional. Tercera internacional en la que coexisten, por un lado, corrientes también a la simplificación y a la dogmatización por las dificultades que supone la construcción del socialismo en un solo país el triunfo de la revolución en Rusia, la creación de la Unión Soviética y el fracaso de la revolución en otros países que genera dificultades añadidas al propio desarrollo intelectual y teórico del marxismo es decir, hay un proceso de una cierta dogmatización pero también una recuperación tendencial, por lo menos en muchos autores de ese marxismo más creativo, ese marxismo más dinámico, más activo que no concibe la evolución histórica como una especie de proceso mecánico que conduce inusorablemente al triunfo de la revolución sino que lo concibe en términos mucho más políticos, más abiertos y que enfatiza el papel del protagonismo humano frente a la determinación, por ejemplo, de las estructuras económicas o de las estructuras históricas en términos generales. Por lo tanto, el marxismo de la segunda y la tercera internacional introducen variedad, pluralidad de planteamientos pero también al mismo tiempo una cierta simplificación de los términos en los que con mucha mayor complejidad los fundadores, Marx y Engels, sobre todo Marx que siempre tendía mucho más al matiz y a la complejidad en sus análisis, habían introducido en la teoría original. En todo caso, la segunda y la tercera internacional suponen, en definitiva, cada una en su contexto y en su momento, una implantación ya del marxismo como teoría, como sistema y sobre todo una difusión social más amplia y la penetración por primera vez del marxismo no solo en sectores muy amplios de los trabajadores agrupados en torno a las organizaciones socialistas sino también entre grupos de intelectuales lo cual es un elemento muy importante para explicar las posteriores derivaciones y desarrollos de la teoría marxista.